Para multiplicar un número por una raíz, primero tenemos que hallar el valor de esa raíz. Entonces, como es raíz cuadrada, pensemos en dos números iguales que multiplicados te den 9. Fácil, 3 por 3 efectivamente sale 9. Aquí están los dos números iguales que multiplicados da el de adentro, o sea salió con el 3. Por eso toda esta raíz cuadrada de 9 vale 3. Como vale 3, ahora sí ya se puede multiplicar con 7. Ya no tienen raíz 7 por 3, 21. Y este es el resultado.